mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas doy lunes veinticinco de marzo del dos mil diecinueve el financiero nos dice AMLO no quiere regulación sino más competencia Citigroup el presidente envió un claro mensaje en la reunión con el consejo de administración de Citigroup su gobierno cree en verdaderos mercados libres y competencias exige oposición no ceder a chantajes de la CENTE los grupos parlamentarios del PRI PAN PRD en la Cámara de Diputados exigieron a Morena no ceder a las exigencias absurdas ni a los chantajes de la coordinadora búsqueda de desaparecidos no tendrá límite financiero AMLO el presidente afirmó que los recursos que se obtengan de las medidas de austeridad serán destinados a la búsqueda de los miles de desaparecidos en el país y continuando con la información del Excelsior lista la ley para eliminar inspecciones excluyen al SAT e impuestos el dictamen que propondrá Morena esta semana en el Senado es la antesala para la creación de la ley de fomento de la confianza ciudadana y su respectivo padrón estarán en juego ciento cuarenta y ocho cargos este año comicios en seis estados en Aguascalientes Baja California Durango Puebla Quintana Roo y Tamaulipas trece millones podrán acudir a las urnas el PAN pide acabar con venta de plazas en el magisterio diputados panistas dicen que todas las fuerzas políticas coinciden en su rechazo a la corrupción sindical y para finalizar con la información la jornada nos trae hoy lunes informe no descarta obstrucción de Trump a la justicia demócratas las dos principales voces del partido demócrata en el congreso Nancy Pelosi y Charles Schumer han subrayado que el informe del fiscal especial Robert Mueller cuyo resumen fue publicado ayer domingo no descarta que el presidente estadounidense Donald Trump haya cometido un delito de obstrucción a la justicia sin peña en el gobierno avanzan denuncias contra OHL la vida sin Enrique Peña Nieto como presidente ya no es igual para la empresa OHL hoy aleática porque desde que terminó su sexenio avanzan aunque lentamente las denuncias en su contra que fueron congeladas por el gobierno anterior innegable la deuda del estado ante crisis de desaparecidos Sánchez Cordero es innegable la deuda que tiene el estado mexicano ante la terrible situación que representa la desaparición de personas en el país afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero seguido y lo and y y y y y